hola namaste bienvenidos a otra cápsula de meditación en esta oportunidad vamos a desarrollar un pranayama este pranayama se le llama nadi sodana que significa respiración alterna en qué consiste el nadi sodana vamos a estar respirando por la nariz y exhalando por la nariz de forma alterna vamos a destapar una fosa nasal exhalamos y vamos a abrir la otra fosa nasal y vamos a inhalar en que nos ayuda el nadi sodana tiene muchos beneficios uno de ellos será paz te relaja te elimina el estrés y además ayuda para nivelar el sistema nervioso y otra cosa importante nos hace que nuestros pulmones inhalen se expandan exhalen y tengan más fortalecimiento con cada uno de los movimientos de la respiración les insisto que cada vez que hacemos respiraciones nos llenamos de energía vital nos llenamos de mucho balance energético y es esa sensación la que queremos buscar con este tipo de pranayamas y de meditaciones y que ustedes vayan haciéndolo cada día y vaya formando como parte de su vida diaria y ustedes van viendo los resultados y se vayan sintiendo mucho más cómodos con la meditación a medida que lo van practicando día con día muy bien este pranayama un nadi sodana vamos a comenzar sentados con la espalda recta para que la respiración fluya de mejor manera manos en las rodillas espalda recta hombros relajados pueden estar sentados y vamos a colocar la mano derecha de esta forma el dedo pulgar y el índice y vamos a empezar a tapar las fosas de esta manera alternada vamos a comenzar inhalamos cerramos los ojos inhalamos normalmente por las dos fosas nasales exhala y tapa orificio izquierdo exhala derecho tapa derecho inhala izquierdo tapa derecho inhala izquierdo tapa izquierdo exhala derecho tapa derecho inhala izquierdo tapa izquierdo tapa izquierdo y exhala derecho tapa izquierdo y exhala derecho Tapa derecho, inhala izquierdo. Este es el último. Exhalamos por ambas fosas nasales. A la vez colocamos mano en la rodilla y sentimos los efectos del pranayama. Nos sentimos con mucha más paz, mucha más tranquilidad. Vamos abriendo los ojos lentamente y sonriendo. Recuerde que este pranayama lo puede hacer una o dos veces al día. Son 10 respiraciones, 5 por un lado, 5 por el otro, vamos alternando. Espero que les sirva y lo pongan en práctica. Acuérdese que cuando no respiramos correctamente tenemos muchos más problemas en toda la funcionalidad de nuestro organismo. Y también nos vamos llenando de mucha, mucha, mucha presión. Liberemos, nos respiremos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Namasté. Adiós.